Bueno, muy buenas noches. Esto es Palabra de Leuco y como verán, yo no soy Alfredo Leuco, no se preocupen. Alfredo va a volver, se tomó unos merecidos días de descanso. Y les cuento que hoy tenemos un programa que no se lo puede perder. Ya está en nuestro estudio Luis Juez, bueno, no hace falta que se lo presente, pero tenemos información. A mí me gusta conocer la opinión de Luis Juez, sobre todo de cara a este escenario, con todas las letras, en relación con lo que podemos ver en televisión, con los bolsos, con, bueno, la crónica de un saqueo. Está Rafael Flores, un gusto. Rafael Flores, para mí, es una de esas personas clave, si uno quiere entender qué fue el kirchnerismo. Porque Rafael lo conoció desde hace muchísimo tiempo a Néstor allá, en los tiempos de la Patagonia, en los tiempos del sur. Incluso compartieron en algún momento la celda, de modo que yo creo que es quien nos puede hablar del kirchnerismo desde el propio origen del kirchnerismo. Y por supuesto, tenemos nuestra mesa fantástica. Está la doctora Adriana Amado, está el profesor Martín Tetás y está la doctora que, como verán, yo no estoy en la mesa porque justamente va a estar durante estos días nuestra compañía, que es la doctora abogada Silvina Martínez. Bueno, brevemente, en una línea. Silvina, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, el día de hoy les voy a tratar de contar la pregunta del millón. ¿Dónde está la plata que se robó el kirchnerismo? Bueno, más de un millón. Más de un millón. Esa pregunta vale más de un millón. Adriana. ¿Qué función cumple la ficción cuando es superada por la realidad? Vamos a charlar un poquito, además, esta moda de generar ficciones alrededor de los casos reales y mientras esperamos que se haga alguna miniserio telenovela de lo que estamos viendo. Bueno, es un tema que me es afín porque los escritores todo el tiempo tenemos que competir con la... Exactamente. Hay que ponerse más creativo últimamente. Martín Tetás. Vos sabés que el pánico, lo sabés bien porque sos psicólogo, que el pánico muchas veces se basa en creencias que están infundadas desde el punto de vista de la lógica y vimos cierto pánico con el dólar esta semana. El gobierno cree que eso está infundado, pero el mercado no le cree al gobierno. Y hoy vamos a discutir qué antídotos tiene el gobierno o piensa poner sobre la mesa para reforzar su credibilidad. Interesantísimo, de verdad, porque hay que ver por dónde se sale de este laberinto. Bueno, habrán visto el despliegue que ha tenido el tema de estos últimos allanamientos y lo que quedó en evidencia es que el kirchnerismo construyó un mecanismo de ocultamiento, de ilusionismo, yo diría de inspiración egipcia. Desde aquella lejana escena pornográfica de Néstor abrazado en una caja fuerte mientras declaraba su éxtasis al borde del orgasmo, bueno, lo supimos todo. ¿Te acordás que dijo, me está filmando, preguntó aterrado Néstor, temiendo haber podido revelar frente a una cámara en qué consistía el truco? Ahí creo un audio. Bueno, es impresionante. De verdad, quienes no entendieron en esta imagen lo que significó lo que vino después realmente es porque no quisieron. Y efectivamente no fue magia, fueron artilugios para hacer desaparecer una fortuna colosal frente a nuestros ojos sin que lo veamos. Yo creo que ni David Copperfield llegó a tanto. ¿Se acuerdan? El primer gran truco fue la desaparición de los 500 millones de regalías petroleras que le correspondían a Santa Cruz por la privatización de YPF, de la cual, recordemos, Néstor Kirchner, aquel Néstor Kirchner neoliberal, socio de Menem y Cavallo, fue una pieza fundamental. Bueno, y aquel acto de magia se repitió después hasta el asombro. Tampoco fue magia la bóveda. ¿Se acuerdan la bóveda que Lázaro Báez convirtió en una coqueta cava de vinos? Con la misma facilidad con la que un mago convierte un bastón en una paloma, aunque en este caso también se robó el bastón. Bueno, impresionante. Ahí están las imágenes de aquella bóveda recién pintadita, una pinturita textualmente. Bueno, monasterios con bóvedas ocultas bajo el piso, vestidores blindados. ¿Quién no tiene un vestidor blindado? Todo sea por ocultar un poco de celulitis, finalmente. Bueno, garajes convertidos en gimnasios, cuartos con puertas de acero macizo, huecos, recodos, escondrijos. Bueno, todo eso es el símbolo de lo que fue el kirchnerismo. Y no es casual que Cristina se haya comparado con una arquitecta egipcia. Son tantos los delirios faraónicos del expresidente que podríamos hablar de la arquitecta egipcia Cleptopatra. A ver. No puedo con mi vocación de arquitecta. Bueno, ustedes ven el Museo del Bicentenario. Bueno, yo no puedo. Amo construir. Debo tener, ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio porque me encanta ver. Yo tengo pasión por ver las cosas. Bueno, pasión por ver las cosas. Bueno, sin duda el kirchnerismo se inspiró en los elementos de las pirámides, ¿no? El ocultamiento de tesoros, el culto a los muertos, el afán de eternidad, ¿se acuerdan de Cristina Eterna? Y, por supuesto, la obra pública. Entonces, bajo esa lógica, las fantasías en torno a la verdadera función del mausoleo de Néstor Kirchner tienen una razón de ser en el imaginario popular. Pasadizos que conducen a recámaras que ocultan el tesoro con el que eran enterrados los faraones. La idea de las riquezas como único elemento de trascendencia. Las efigies de Néstor, bueno, diseminadas ya no por todo el país sino por todo el continente que ahora, en algunos casos, están siendo removidas. Vimos cómo se removieron las de Ecuador. Y las construcciones faraónicas como el mausoleo o el CSK, el Centro Cultural Kirchner, o la Isla de Marche, ¿se acuerdan? Bueno, son parte de esos delirios egipcios. Igual que los arqueólogos que descubrieron lo que quedó de aquellos tesoros del antiguo Egipto, bueno, hoy Bonadio camina sobre las ruinas del kirchnerismo. Hagamos un repaso, y atención porque esto es impresionante, de todo lo que se incautó hasta ahora en los distintos allanamientos dispuestos por el juez. Es realmente impresionante. Ahí tenemos imágenes de los allanamientos. En las propiedades de Cristina, solo en las propiedades de Cristina, se secuestró. Una carta de puño y letra de José de San Martín a Bernardo O'Higgins. A ver, eso es un documento robado, robado. Antigüedades, objetos de plata, esculturas, hasta una obra de Marta Minujín. Escuchen bien, un documento original de Hipólito Yrigoyen. Un libro de recuerdos de Eva Perón. Bueno, y después una colección de lapiceras Montblanc, Faber-Castell, Cross, una lapicera Cartier, todas por supuesto con certificado de autenticidad. Yo creo que de haber sabido el valor que iba a tener la modesta Vic de Centeno, habría estado en la bóveda de Cleptopatra sin ninguna duda. Bueno, yo creo que esa birome vale más que todas esas lapiceras de oro juntas. ¿Qué más encontraron? Las llaves de la ciudad de Cochabamba. Desde acá le sugerimos a la gente de Cochabamba que cambie la cerradura urgente. Y lo más simbólico, el bastón de mando que jamás le traspasó a Macri. Ustedes se dan cuenta, guardaba ese bastón como un trofeo de guerra. Ahora Bonadio dice que se lo va a devolver. En fin, esto es una polémica si le pertenece o no, pero seguramente hay muchísimas otras cosas que no le pertenecen y son más importantes que un bastón. Ahora bien, suponiendo que fuesen regalos y no ilisa y llanamente objetos robados, ¿qué dice la ley sobre los regalos? Hay una ley que es la ley de ética en ejercicio de la función pública, que es la 25188, que establece que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, y escuchen bien porque esto es muy importante, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o patrimonio histórico, cultural que corresponde. Ustedes se dan cuenta de la distancia que hubo entre el discurso y los hechos. Pero Cleptopatra, nuestra arquitecta egipcia, se rige por la ley faraónica, igual que su antecesor, el faraón Carlos, ¿se acuerda? Carlos I, que quería llevarse la Ferrari a su pirámide de Anillaco, al grito de, la Ferrari es mía, ¿se acuerdan? Bueno, el total de los objetos secuestrados en las propiedades de Cristina Kirchner alcanzaría la suma de... Yo les pido que presten atención y se hagan una idea de los números, porque esto que voy a decir a muchos les parece un vuelto, pero de verdad que es escandaloso. Solamente en los allanamientos a la casa de Cristina se encontraron objetos por valor de 10 millones de dólares. Emilio Perina, que es el director del Archivo Histórico de la Nación, afirmó que el documento histórico debería estar en el archivo oficial y que ocultarlo obedece, lo dijo muy sutilmente el director, yo lo voy a reproducir, obedece a un onanismo intelectual. ¿Era necesario someternos a esa imagen tan perturbadora? Bueno, pero eso explicaría tal vez la puerta blindada al vestidor, quién sabe. Bueno, los próceres del pasado, los verdaderos próceres, morían pobres, habiendo donado sus pertenencias al Estado. Los próceres del kirchnerismo, en cambio, bueno, hicieron que el Estado les done a ellos una enorme cantidad de bienes en pago por sus invalorables servicios. Pero, en su caída, Cleptopatra pasó de arquitecta egipcia a desarmadora de Guarnes, porque en el allanamiento a la casa de Cristina se incautó una camioneta con pedido de secuestro originado en otra causa. Bueno, Cleptopatra quiere convencernos de que nos dejó en herencia el Egipto esplendoroso, de Ramsés II, pero la verdad que hay que hacer un trabajo arqueológico para desenterrar al país de la arena y los despojos. La gran pirámide del arquitecta se derrumbó y los escombros del kirchnerismo hoy se diseminan por todo el país. Preste atención, por favor, a estos datos. De acuerdo con las últimas encuestas, la imagen de Cristina se hunde en la consideración popular. Según estos números, Cristina Kirchner sufrió una caída de seis puntos en su imagen y quienes consideran que los kirchner son corruptos aumentaron del 52% al 60%. Y el 71% tiene entre mucha y bastante responsabilidad por la situación económica, opina este porcentaje. El 40% opina que a quien más perjudica la revelación de los cuadernos es a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo. Como símbolo de los tiempos, la única pirámide que quedó en pie fue la que construyó Lázaro Báez para Néstor en medio del desierto patagónico. La pirámide no le salió precisamente piramidal. Estudiando las formas caprichosas, podemos advertir que le salió carísima. Bueno, Lázaro dice que la pagó con el dinero que dice que no le dio ella, pero que sin duda alguna le dimos todos nosotros, ¿no? Porque la pirámide de Néstor tuvo problemas estructurales, ustedes se acuerdan, ¿no? En la cúspide, justo cuando muchos sospechaban que había un exceso de peso debajo del piso donde suelen guardarse los tesoros del faraón. Rápidamente llegaron los equipos del constructor del desierto y quitaron el pesado lastre. Parte del peso fue repartido en otros templos, ¿no? Por ejemplo, una pequeña parte habría de parar al templo de las sacerdotisas de General Rodríguez. Ahí tenemos a López con sus bolsos. Es impresionante. Realmente, esto que decía Adriana, ¿no? ¿Cómo separar ese límite entre la ficción y la realidad? Porque esto realmente parece sacado de una serie. Bueno, a ver, en relación con su enorme tesoro, el peronismo ve a la arquitecta egipcia como la verdadera reina del Nilo. Ni lo puso para la causa, ni lo compartió, ni lo repartió. Cleptopatra se la quedó toda para ella y lo ocultó en otros reinos. Bueno, después de meses de trabajo, los arqueólogos finalmente habrían podido descifrar una talla con una frase perteneciente a la mismísima Cleptopatra, donde se lee en complejos signos, dice, hay que tenerle miedo a Amón Ra y un poquito a mí. Habría que leer. Hay que tenerle miedo a Ra Amón, refiriéndose al ex asesor de Julio De Vido, Fabián García Ramón, que guarda muchos de los planos de la pirámide. Ojo. Jugarretas del lenguaje, ustedes saben que Amón en egipcio significa lo oculto. Bueno, los partidarios del arquitecta Cleptopatra salieron inmediatamente a denunciar la profanación del arqueólogo Bonadio en esas construcciones sagradas y por si fuera poco, en las excavaciones de nuestro intrépido arqueólogo de Comodoro Pi aparecieron varios papiros sobre él, sobre el propio Bonadio, sobre la ex mujer del fiscal Nisman, sobre Federico Eláscar, sobre Francisco de Narváez y Carlos Reutemann, obtenidos obviamente por la SIDE con el claro propósito de tirarles contundentes papirazos, se debe decir. Bueno, ahora Estados Unidos ofrece ayuda para que la justicia argentina pueda identificar bienes del kirchnerismo en su territorio. O sea que de las criptas del desierto patagónico, de las bóvedas que eran el éxtasis del faraón, a los remotos paraísos como el oasis de Seychelles o las arenas de Miami, hoy Cleptopatra, la arquitecta egipcia, dice que ella no tuvo nada que ver ni con las pirámides, ni con los tesoros, ni con los papiros ocultos en el exterior, señala al cielo y con ojos místicos murmura, fueron los extraterrestres, ella no tiene nada que ver. Pero por las dudas no se arrepiente de nada y así lo dijo. Pero las coincidencias entre Cristina y Cleopatra, la verdadera, no terminan acá. Cristina denunció que dejaron sustancias venenosas, atiendan bien, en su casa. Bueno, recordemos el trágico final de Cleopatra. Acorralada por Octavio en Alejandría, Cleopatra decidió suicidarse antes de que su vencedor la llevara a Roma para exhibirla como un trofeo de guerra. Justamente a mediados de agosto, pero del año 30 a.C., los soldados de Octavio irrumpieron en el palacio de la última reina de Egipto y cuando entraron se encontraron con que la reina estaba envenenada. Y en el brazo de Cleopatra había quedado una marca de la mordedura de una serpiente. Es improbable que alguien haya dejado veneno en la casa de Cleopatra, o de Cleptopatra en este caso, a menos, claro, que se trate de su propio veneno. Bueno, estamos con Luis, ahora vamos a hablar con Rafael Flores. Luis, qué gusto tenerlo acá. Un placer, bueno. Un gusto, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, Dualde nos dejó una perlita, últimamente, un regalo que yo se lo quiero trasladar a usted. Le preguntaron a Dualde cómo veía el gobierno. Dijo dos cosas, que veía al peronismo como un hormiguero pateado y que al gobierno lo veía, palabras sexuales, yo no tengo nada que ver en esto, lo veía como el orto. ¿Qué le parece? Yo no soy hostalmólogo, así que no te puedo decir cómo lo ve Dualde. No, hay cosas que no nos están saliendo de evidente. Los cuadernos de la corrupción probablemente no puedan ocultar la realidad, pero explican una parte de la realidad. Y hay cosas que nos están saliendo mal, sí, seguro. Y que la gente la está pasando mal, claro que sí. Y que hay gente con angustia y que hay una incertidumbre en muchos sectores, solamente un necio podría ignorarlo. Pero bueno, en la Argentina tenemos que acostumbrarnos a hablar de las dos cosas, la realidad cotidiana, la que nos marca el bolsillo y la angustia de la gente, y también poder mirar esta cuestión que sin duda debería ser un momento, desde el punto de vista de los que venimos denunciando hace por lo menos 14 años, que yo vengo al programa del EUCO a contar algunas verdades, debería ser un momento fundacional, deberíamos vivirlo con alguna cuota de esperanza, porque la verdad, alguna vez tenemos que terminar con esa corrupción estructural que tiene la Argentina, sin ocultar nada, sin mirar para otro lado, sin creer que porque hablamos de este tema estamos ignorando lo que le pasa a la gente, o tener un panel increíble ahí que seguramente van a hablar con mejor conocimiento que lo que puedo tener yo, por supuesto que hay un montón de factores que atentan contra la tranquilidad de la gente y su vida cotidiana, pero está claro que hoy estamos en el medio de un escenario terriblemente complejo. A ver, yo creo que hay dos escenarios en realidad, un escenario que se parece bastante a un espectáculo, digo por lo espectacular y con razón, cuando uno ve esas imágenes que vimos recién, López con esos bolsos, el monasterio, cuando uno ve el producto de ese saqueo que se hizo durante 12 años, ese escenario es real, quiero decir, no es una escenografía. Y por otra parte está este escenario que usted describía también que es el económico. Ahora yo pregunto, ¿hasta qué punto un escenario es consecuencia del otro y cómo se hace finalmente para salir de este laberinto al cual parecemos estar condenados los argentinos? Bueno, yo por eso digo, yo tengo estos últimos 20 días, te voy a decir cómo lo vivo. Lo vivo desde lo personal con un altísimo nivel de reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin. Cuando en soledad absoluta en el 2004, perteneciendo al proyecto de la transversalidad, nosotros denunciamos una matriz de corrupción a la que no queríamos acceder, pero tampoco nos queríamos ir porque queríamos discutir los derechos humanos, queríamos memoria, verdad y justicia, creíamos que había que empezar una historia de la Argentina distinta, pero no aceptamos en el combo, porque en el combo venía una determinada mecánica. Hablábamos con Néstor, lo he hablado tantas veces con Alfredo, hablábamos con el presidente por aquel momento y el tipo te sugería una determinada mecánica que venía en el combo de los derechos humanos. Vos tenías, te gustaba esto, pero también tenías que hacer la obra pública con determinada empresa. Te gustaba esto, pero Ricardo Jaime te decía a dónde tenía que girar el tema del subsidio del transporte. Te gustaba esto, pero Cristóbal López te iba a llamar en algún momento y te iba a ofrecer un casino. Y uno siempre, que no, que no, que no, y eso me fue generando, y lo digo, Federico te lo voy a decir con absoluta sinceridad, siendo un tipo que tiene 54 años y que toda mi vida he soñado con ser gobernador de Córdoba. Probablemente ese sueño no lo pueda alcanzar en mi vida, porque hay que decir la verdad que el poder consolidado a mí me bajó la persiana. Por estas cosas, por decir esto allá en el 2004, en el 2005, en el 2006, por convertirme casi en un tipo intratable, un tipo no confiable, un tipo no fiable. Porque la política, cuando vos decís estas cosas, sos un tipo no fiable. Decís, a este huaso no puede llegar porque nos va a complicar la vida. Ahora, los argentinos también tenemos que hacer un acto de contradicción y realmente decir, che, loco, pero esto lo veíamos venir, sabíamos que esto era así. Era absolutamente evidente, era palpable. Sin embargo, mientras la fiesta alcanzaba, y mientras el bolsillo no temblaba, y mientras el dólar no se disparaba, y mientras la inflación se contenía, y que roben, loco, cuál es el problema si todos lo hacen. Ahora, Luis, la pregunta es, ¿tiene remedio este país? ¿Podemos tener esperanza? Porque este panorama que usted cuenta es desolador, ¿no? Aparentemente, o por lo menos eso nos han hecho creer, que no se puede hacer política de otra forma. Yo creo que usted, de alguna manera, es la prueba de que sí se puede hacer política de otra manera. ¿Cómo se hace? Hay que animarse a decir que no también, te quiero decir, ¿no? Porque vos en la vida siempre tenés opciones en la vida, pero también tenés que meter en el carcillero que una de tu opción puede ser decir que no. Vos podés decir que no. El camino se te hace terriblemente alambicado, casi imposible de sortear, pero podés elegir decir que no. Bueno, acá se abre una puerta interesante. Decir que no. Hemos visto no solamente la corrupción por parte de la política, sino la connivencia con los empresarios. Ahora bien, ¿se puede poner en la misma balanza a los empresarios y a los políticos? Porque, por una parte, uno dice, bueno, son corruptos, sí, son corruptos. Pero, por otra parte, también es cierto que uno se pregunta ¿qué margen de maniobra podrían tener para decir que no? Un tipo que fabrica caños, por ejemplo, lo único que hace es hacer caños. Si le proponen una mecánica diferente, quiero decir, ¿cómo hacer para salir de ese esquema? Y yo te diría, mirá, nosotros, a mí me tocó investigar electroingeniería como fiscal anticorrupción de Córdoba en el año 2002. Y en el 2002, electroingeniería ya podría haberle dicho que no a de la Sota con el tema de la construcción de las primeras 127 escuelas. Y le podría haber dicho que no en la adjudicación directa, absolutamente direccionada, en la segunda 120 y pico de escuelas en Córdoba. Y dijo que sí. Y a partir de decir que sí, también vos te tenés que hacerte responsable, ¿no? Y lo digo con mucha... O sea, yo este tema de poner dos grados, bueno, pero yo, mirá, no tenía otra forma, había 5.000 familias, 400 familias que vivían de la empresa, con lo cual... Y nosotros estamos como estamos porque un montón de tipos decían que sí, decían que sí, un montón de políticos, pero también un montón de empresarios bajo algún pretexto. Kirchner decía que hacía falta plata para hacer política, si no, no enfrentaba a los grandes monopolios, a los grupos concentrados. Había que decir que sí, porque si no, a esos tipos que tienen plata, que la consiguieron durante muchos años y la consolidaron en la dictadura militar, decía Néstor, si no tenés plata no podés hacer política. Y los empresarios decían, había que decirle que sí, porque si no, nosotros no podemos fabricar, no podemos producir, no podemos contratar, no podemos negociar con el Estado. Y yo creo que se podía decir que no en los dos casos. Entonces la responsabilidad... Por eso yo estoy en una cruzada... Hay que tener una mirada... Lo único que era realmente tener una mirada de caudillo federal, Néstor, era la corrupción. Si nosotros dejamos de mirar solamente Comodoro Pi y los problemas acá de Bonadio, te puedo decir que la matriz de corrupción es absolutamente federal. Y vas a encontrar muchas veces la plata que están buscando, la van a encontrar seguramente en financiera, en cooperativa, en mutuales del interior de la provincia, y en una banda de intendentes impresentables que le dieron cabida a ese proyecto político. Te lo digo porque a mí me marginaron de 2003 al 2007, cada vez que decíamos que no, pero veíamos cómo intendentes iban proliferando increíblemente, cómo no solamente crecían de manera patrimonial, de manera personal, sino cómo veías vos que se los beneficiaba de una manera gobernadores. Yo en esto tengo un temor, yo soy un tipo... Hace 30 años que ejerzo el derecho penal. No te voy a venir a confesar a vos que yo no creo... ¿Cómo te voy a decir a vos que no tengo esperanza de que pueda haber un halo de justicia y que podamos llegar a... Ahora te digo, para eso va a haber que ir al fondo. Acá hay gobernadores, acá hay intendentes. Va a haber que animarse, va a haber que zamarrear el árbol. Porque si creemos solamente que la corrupción se acaba solamente con lo escrito en el cuaderno de Centeno, estamos realmente complicados. Bueno, en ese sentido hay quienes dicen que habría que hacer un corte calculado hasta cierto lugar y más de ahí no tocar. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a fondo, hay que sacar absolutamente toda la... Yo tengo una visión que no sé si es la visión del espacio en el que participo o en el que milito. Pero probablemente la gente a nosotros... Digo nosotros, yo soy parte de una construcción colectiva en la que tengo muchas diferencias. Pero yo soy parte, decidí en el 2013 sujetar mi construcción política y pelearme con muchos amigos intentando construir lo que después terminó siendo cambio. Yo creo que la gente a nosotros no nos votó para salir del corralito, ni para eliminar el dólar blue, ni para... La gente nos votó para terminar con una forma de hacer política. La gente nos votó para terminar con la corrupción estructural. Y en ese tema nosotros no podemos tener una actitud tibia. Yo lo digo, o es a fondo o no hay forma. O es a fondo y hay a cara de perro contra quien tenga y contra el que raya y el que se incomode y el que se moleste y el que quede. Y bueno, yo lo lamento. Yo creo que es a la gente el mandato, por lo menos yo lo interpreto así. En eso a nosotros la gente no nos va, perdona. Probablemente nos tenga mucha paciencia, porque evidentemente nos está teniendo mucha paciencia en un montón de cosas que no nos han salido bien. Pero si nosotros no somos capas de ir con el bisturí al hueso en el tema de la corrupción, aun cuando esa decisión incomoda a muchos, porque la corrupción no es buena y mala, es buena cuando es tropa propia y es mala cuando la tiene el enemigo, o la corrupción la combatí en todo su estadio y ante quien le tenga que dar responsabilidad y tener que pasar a rendir cuenta, o te quedás a mitad de camino y de ese ridículo no se vuelve. Yo no quiero perder la oportunidad, tenemos una mesa fantástica. Y Martín Tetás tiene una pregunta. Juez, ¿por qué cree usted que si es tan importante el combate que está haciendo, no le digo el gobierno, porque es la justicia en realidad, pero el gobierno está llenando el camino para que actúe la justicia, están saliendo a la luz cosas, se está destapando la olla de la corrupción, ¿por qué los mercados no acompañan? ¿Por qué no hay una celebración de los mercados de que de ahora en adelante, en el sentido de que ahora en adelante va a ser más fácil hacer negocios en Argentina con menos corrupción, con menos traba, con menos sobreprecios? Se hablaba de 40% de sobreprecios de la obra pública. ¿Por qué si ahora sale 40% menos a hacer un kilómetro de asfalto en Argentina, no vemos, en todo caso, los mercados más entusiasmados con esto que está pasando? Sí, porque también son grandes responsables de que esto suceda. Los mercados no tienen patria, Martín. No tienen color partidario, les importa a ellos, para ellos el negocio y la rentabilidad. Y ven en este momento de incertidumbre que puede generar la posibilidad de que una patria empiezan a hacer a partir de que podamos tener un pedazo de justicia independiente, también como una posibilidad, porque se acostumbraron también. En la Argentina, cuando vos decís que la corrupción es estructural, quiere decir que también te acostumbraste. Te acostumbraste a que la política funcione de determinada manera, te acostumbraste a un determinado peaje, te acostumbraste a que la dirigencia política funcione de determinada manera y se financia de determinada forma. Entonces también cuando vos le... Yo también tenía la esperanza, digo, che, pero este hálito de frescura, esta cosa interesante de querer ir al fondo, ¿por qué no nos acompañan? Lo he planteado al principio. ¿Por qué los tipos que allá cuando arrancaba incipientemente cambiaban, decían, loco, estoy cansado, que me empatoten, que me maltraten, que Guillermo Moreno me trate como si fuera un inútil, que me diga cuál era mi rentabilidad, cómo tenía que manejar, ni siquiera nos acompañaron, empezaban a remarcar en diciembre, el mismo diciembre que ya asumíamos los supermercadistas, le metían con las remarcadoras, decían, loco, aguante un poco, deja que nos paremos, deja que arranquemos, no tenga esta conducta tan... Bueno, ¿por qué los mercados van a actuar de otra manera cuando se acostumbraron durante años y años? Porque la verdad yo no sería un necio si dijera que Kirchner inventó la corrupción, ahora que la perfeccionó en grado sumo, no tengo ninguna duda. Y se acostumbraron los muchachos, los mercados también se acostumbraron que esta corrupción también a ellos les resulta terriblemente rentable. Y tenemos la pregunta de nuestra abogada estrella. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, juez? Yo lo que quería preguntar era, ¿de qué forma le podrías hablar? Vivimos continuamente en esta grieta que tanto se habla entre los fanáticos de uno y los fanáticos de otro, que muchas veces, o la mayoría de las veces, es irracional. Viste que ante los hechos de corrupción tan evidentes como los que estamos analizando ahora del kirchnerismo, siempre como respuesta te tratan de tirar alguna otra cosa que nada tiene que ver y no dar una respuesta concreta con relación a los hechos tan evidentes. ¿Cómo tratarías de alguna forma de hablarle, no al fanático extremo, pero a aquel que fue simpatizante del kirchnerismo y sigue creyendo que todo esto es una construcción de los medios? Pues es que, te lo digo, es la discusión de mi vida. Porque yo vengo de ese otro palo. Y mis amigos quedaron de aquel lado. Cuando yo tomé la decisión, dije, este país no tiene futuro si no construimos algo que le ponga límite a la corrupción. Y había que pegar un volantazo y yo lo tomé allá en el 2014, en el 2013, y me dolió en el alma, porque mis amigos, muchos, quedaron de aquel lado. Entonces es la discusión que tengo todos los días. La tengo con mis socios, la tengo con mis amigos, la tengo con algunos familiares, la tengo con mis compañeros de ruta. La tengo con este tema, es decir, pero por, a ver, digo, algunas discusiones dejé de darlas, al fanático, a ese fanático absoluto, es al cohete, porque la verdad, esto termina retroalimentando el discurso, nos persiguen por lo que hicimos. Lo dijo Cristina. El otro día algunos decían, Cristina tuvo un discurso maravilloso. No, yo creo que penalmente se defendió horrible, se defendió como se defienden los delincuentes. Y su discurso fue para ese 30 y pico por ciento de adeptos que se fanatizan, porque es el discurso que necesita escuchar su tropa fanática. Pero aquellos que no llegaron al grado de fanatismo, pero siguen reivindicando un montón de cosas, yo también puedo reivindicar que en 12 años hubo discusión, hubo una labor parlamentaria, una actividad, fueron épocas de mucha ebullición, de muchas cosas, también como grandes cortinas de humo, porque mientras nos hacían discutir algunas cuestiones, obviamente los negocios pasaban por otro lado, esto también hay que decirlo. Yo intento decirle, loco, pero a ver, sería bueno que pudiéramos admitir que hubo un puñado de tipos que en nombre de los pobres vinieron a hacerse ricos. Y yo los entiendo, porque mirá, en el derecho penal hay una figura que le estafa. Y vos sabés que el estafado, en términos, bueno, no quiero ser guaso, pero cuando vos te sentís un pavote, en Córdoba le decimos de otra manera, pero, y no te gusta salir a decir que vos sos un gil, ¿viste? Yo tengo un montón de amigos que se sienten estafados y no lo van a admitir. Se sienten estafados, se sienten defraudados, en definitiva te voy a decir, para darme tanta vuelta, se sienten unos terribles boludos, pero no lo van a reconocer porque ese lugar no se vuelve. ¿Cómo voy a decirle que yo me siento porque la verdad creí que esta gente venía a pelear por los derechos de los trabajadores, que realmente venían por una patria justa? Y la verdad cuando vos lo veas así, porque tenés que ser muy fanático para no darte cuenta de algunas cuestiones, este proceso en Córdoba lo vivimos con mucha claridad. Nosotros veíamos que el presidente del Frente para la Victoria en Córdoba era Ricardo Jaime, no era un dirigente que había estado preso en la década del 70 por sus ideas y por combatir el capitalismo salvaje. Era Ricardo Jaime que aterrizaba en un Lear Jet en el aeropuerto de Córdoba, buscaba a su equipo de fútbol que jugábamos en la misma liga amateur, los cargaba y se iba a jugar a Olivo. Y la sociedad cordobesa, pacata, jodida y conservadora, lo veía Jaime como un tipo, mirá che Jaime, qué poder que tiene, viste, cuando vos tenés poder la gente te mira y no se anima a decirte nada. Ahora todos sabíamos que era un bandido. Te menciono Jaime por mencionarte un personaje, un ícono de la corrupción y que ya está condenado y que nadie puede dudar que verdaderamente era un corrupto impresentable, como se lo decía yo a Néstor en aquella oportunidad en el 2004. Sin embargo, bueno, viste, hay tipos que, voy a decir, loco, este tipo no puede ser el presidente de tus ideas. ¿Vos crees que realmente Jaime está acá por la pelea que hay ahora con el tema de los derechos humanos y porque verdaderamente se inició el juicio y castigó? No, bueno, peste una circunstancia, el presidente lo puso porque un tipo de confianza, no, vos... Bueno, entonces te imaginas todo el tiempo que ha pasado, del 2004 a la fecha, hay muchos tipos que sienten esta cosa de decir, y yo no te voy a admitir, probablemente no me fanaticen del todo pero no te voy a admitir públicamente que me siento terriblemente estafado y creo que hay mucha gente que está en esa condición, ¿no? Doctor Amado, todo suyo. Escutándolo, creo confirmar que el primer bien que nos robaron fue el sentido del humor. Tenía una forma directa de contar las cosas que hacían que hasta lo peor fuera un poquito más digerible. ¿Cómo se recupera la política desde este lugar de oscuridad en que es que está asumida? ¿Hay posibilidad de una renovación? Por eso le planteo recién a Federico que hay que ir al fondo. Yo creo que hay que ir al fondo. Si queremos recuperar la política como un instrumento, porque la política es eso, nada más, doctora, es un instrumento. Un instrumento es como un arma, un arma en la cintura de un policía probablemente para que te dé seguridad, en la cintura un delincuente para que te chorees seguro. Si la política es una herramienta, en manos de bandidos como estos te pueden hablar de un discurso maravilloso, conmovedor, te pueden hacer llorar, te pueden poner la piel de gallina, pero te están choreando. En definitiva no les importa, porque la verdad, los que les gusta atesorar recursos que no los van a poder gastar, necesitan 50 vidas para gastar las que se llevaron. Entonces digo, es un instrumento. Ahora, si nosotros no recuperamos el sentido de la política, porque la política va a existir y la va a ejercer alguien, y si no la ejerce la gente decente, la van a ejercer los indecentes. Y por eso yo digo, este es un momento, algunos sufren, algunos dicen, uy, si nos caen las inversiones, los empresarios, no, loco, empecemos a pensar cómo refundamos la patria. Y una patria sin valores no se puede reconstruir de ninguna manera. Mirá, podrán demorar las inversiones y podremos tener problemas y el dólar se podrá ir, no sé, yo sé que esto trae un montón de incertidumbre. Pero vos no podés construir un país sin valores, sin poder decir a tu hijo, mirá, esto no se puede hacer. Vos no podés aplaudir a un ladrón, vos no podés creer que sin esfuerzo podés ser alguien en la vida. Vos no podés decirle a tu hijo, mirá, la verdad que distinguir, mirá, eso que dicen es bárbaro, al oído cae bárbaro, pero la conducta de esta gente es lo que en definitiva nosotros estamos condenando y la conducta es absolutamente execrable. Esto no es así. Yo le tengo que decir a mis hijos, por eso digo que estoy viviendo 20 días de alegoría personal, porque durante 15 años los verduguean en la escuela los chicos, tu papá es un jetón, tu papá es un mentiroso, tu papá es la gorda carrió con calzoncillo, loco, se la pasa haciendo denuncia y nunca trae una prueba. Pero yo no tengo que buscar la prueba, no voy a subirme a un patrullero a buscar, yo no soy, yo soy juez de apellido nada más. Entonces ahora cuando empiezan a aparecer todas estas cosas que nosotros contamos, todas estas cosas que nosotros contamos, cómo era la mecánica, porque la mecánica es esta. Entonces, pero viste, es como vos decís, la reivindicación llega tarde en un momento cuando te dice el técnico a entrar, viste, minuto 92, decíndome, ahora ya no, loco, el partido, ya lo jugaron otros y está complicado. Pero yo creo que no hay forma de construir un país sin valores y este es un momento para profundizar los valores. Luis, y por otra parte, bueno, vos provenís del peronismo. Claro. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo lo ves al peronismo en este momento? Bueno, arrancamos con Dualde que dijo que es un hormiguero pateado. El peronismo, de verdad que me parece que tiene que dar muchas explicaciones porque ahora uno los ve que levantan el dedito acusador, pero tiene una responsabilidad enorme, no solamente en lo que pasó estos 12 últimos años, sino mucho más atrás también. ¿Cómo lo ves al peronismo y cómo lo ves como, digo, ¿tiene posibilidad de levantarse, de recuperarse? Mira, yo nunca renegué de mi origen peronista. Mi viejo era peronista, se murió con un hueco así en la camiseta y en las medias. Hoy mi vieja cumpliría 89 años, también era peronista. Y se murió pobrísima. Mi vieja nunca pudo ser otra cosa que ama de casa porque su mayor proyección era que su hijo pudiera estudiar. Y como veníamos del subsuelo, teníamos que hacer un gran esfuerzo. Mi viejo era un suboficial que había estado preso en la revolución del 55 porque allá en Córdoba a Lonardi había hecho desastre en ese golpe militar. Entonces, pero también mi historia dice que me tuve que ir del peronismo en mi provincia porque se había convertido en una banda de ladrones y me harté de decir que por lo menos Alí Babá tenía un padrón de 40 en Córdoba, no sabía cuánto eran. Entonces, ahí no había lugar para mí. Ahora, yo no renuncié nunca a mi forma de pensar, de creer que la justicia social es un objetivo alcanzable, que permitir el ascenso de las clases a lugares donde antes no habían soñado era un sueño que se empezaba a cumplir. Ahora, estos tipos también deben de rendir cuenta porque la verdad, bueno, podés justificar en nombre del peronismo cualquier locura. Y cuando yo veo estas conductas de estos tipos donde por acción o por omisión miran para el costado, no se animan, no se animan a juzgar, a condenar, porque vos viste, no hay una conducta enérgica del peronismo para condenar la conducta de Cristina. Es decir, señora, está todo bien, mire, podemos ser todos peronistas, pero la verdad, nos ha hecho pasar un papelón terrible. La verdad, ¿sabés la cantidad de tipos peronistas en serio, pobres, honestos, decentes, trabajadores que hay y que tienen que comerse el garrón de creer que todos tienen bóveda en su casa, que todos se hicieron ricos, que todos compraron estancia, como pasa hoy en Córdoba en un montón de lugares. Hay un montón de gente que tiene una ideología, una idea, y la defiende y la verdad que debe tener una vergüenza importante. Ahora, obviamente, yo no veo, cuando vos escuchás tipo a lo que uno, me ha tocado compartir con algunos senadores, donde te dicen a cara de perro que de ninguna manera Cristina va a perder su fuero. Y vos como ciudadano, perdés la expectativa, la noción de justicia, decís, pucha, ¿por qué esta mujer no puede rendir cuenta? Yo no estoy diciendo nada, te digo como abogado penalista, sé lo duro que es una prisión, hace 30 años que me dedico a mi profesión, digo, sé lo complicado que es, no le, mira, te juro, ni al peor de mi enemigo le deseo media hora en la cárcel, pero te quiero decir, pero si vos no podés establecer un patrón de justicia, donde el que roba tiene que estar preso, es muy difícil que vos puedas que tu ciudadano, que el ciudadano común pueda entender de que eso está mal hecho, entonces, y en eso el peronismo hoy tiene una responsabilidad, ¿no? Cuando ellos me dicen, hay un peronismo, hay un peronismo edificante, hay un peronismo constructivo, hay un peronismo que acompaña, ¿no? Acompañen en esto, acompañen condenando la corrupción, a ver los gobernadores, no, no solamente acompañan al gobierno en la discusión del presupuesto, yo quiero escuchar a los gobernadores del PJ a condenar la corrupción, porque en sus provincias ellos materializaron la corrupción, porque esa obra que generaba sobreprecio se materializó en alguna ciudad o en alguna provincia y había que firmar el certificado de obra. Luis, yo te agradezco profundamente, te agradezco no solamente tus palabras, sino esa actitud, ¿no? Porque esto que decía Adrián Amado, se perdió el humor y yo creo que el humor es una herramienta fundamental también para decir la verdad, así que te agradezco profundamente. No, gracias a usted, gracias a usted y gracias a usted en ausencia de Alfredo lo digo porque si no me daría vergüenza, no había muchos lugares para decir y denunciar la corrupción porque en aquel momento hasta la pauta oficial te gritaba. Yo siempre tuve acá y en algún otro programa me traería a decir la posibilidad de decir cosas que eran absolutamente incómodas en algún momento donde nadie se animaba a decir estas cosas incómodas. Así que no les obliga a reconocerlo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno y estamos como lo prometimos con una de las personas que creo yo que está en mejores condiciones para explicar qué fue el kirchnerismo porque usted Rafael conoce el kirchnerismo desde los orígenes. Usted incluso compartió celda una noche usted me dirá con Néstor Kirchner. Sí, tres noches y cuatro días creo que fue una cosa así pero fue una cuestión menor en todo caso. Yo no la contabilizo porque decir que uno fue detenido en la dictadura implica cosas mucho más serias que haber pasado tres o cuatro noches en una celda donde no nos hicieron absolutamente nada. Pero me interesa retomar algunas cosas que se dijeron porque la realidad es que la sociedad ya conoce a los kirchner porque durante 12 años estuvieron gobernando la Argentina durante prácticamente durante un cuarto de siglo el kirchnerismo viene gobernando Santa Cruz y así está Santa Cruz destruida pero me parece que lo lo verdaderamente importante es tomando algunas cosas que se han dicho acá y de las preguntas de la pregunta que hizo Tetás que hay como dos crisis en la Argentina una crisis la de una sociedad que descubre no porque se haya enterado ahora sino porque ahora queda absolutamente descubierto que durante 12 años estuvo gobernada por los jefes de una asociación ilícita según la justicia destinada a robar fondos públicos si eso no es una crisis caramba donde hay una pero por el otro lado también hay hoy una crisis que que abarca a la sociedad que es la crisis económica y en el medio de esas dos crisis hay un sujeto inmóvil que es el gobierno nacional yo creo que esto es un tema que en el que la sociedad es la que se debe mover ante la falta de otros que se muevan y la sociedad debe reclamar todos debemos reclamar y en esto coincido plenamente con juez para que se haga un gran debate en la sociedad y una gran presión sobre los actores políticos porque la Argentina tiene cosas con las que no puede seguir conviviendo la Argentina no puede seguir conviviendo con mandatos indefinidos en todas las jurisdicciones y en todas las categorías la sociedad entiende ya a esta altura del debate que si en una provincia donde el Estado es más fuerte que la sociedad se permite el sistema de reelecciones indefinidas eso inevitablemente genera patrones de estancia que hacen en ellas lo que se les ocurre y las pruebas están desde Formosa hasta Tierra del Fuego donde las quiera ver creo que por otro lado es inadmisible que en este país sigamos soportando que los fueros protejan a cualquier persona acusada de delitos graves la constitución nacional no se hizo para proteger delincuentes la constitución nacional se hizo y estableció los fueros de los legisladores para que el legislador hable por los que no tienen voz por los que no pueden alzarse frente al poder para decir las cosas que hay que decir pero de ninguna manera para proteger a personas acusadas de haber robado miles de millones es vergonzoso que en el Senado de la Nación haya dos expresidentes con delitos gravísimos en su contra y que los propios senadores estén negando a que esas personas se les quite los fueros de la misma manera que el hijo de la expresidente está protegido por los fueros en la Cámara de Diputados de la Nación es una verdadera vergüenza creo yo que esto son cuestiones que la sociedad tiene que debatir de la misma manera que no puede ser que tengamos una oficina anticorrupción que siga de alguna manera viéndose como dependiente del poder ejecutivo la oficina primero la oficina anticorrupción tiene que ser dirigida por una persona absolutamente independiente del gobierno de turno y en segundo lugar no hay que ponerla subordinada a ninguna otra estructura dentro del Estado hay que crear organismos de control cada vez más sólidos y cada vez más fuertes en el país Rafael asistimos estupefactos yo por lo menos asisto estupefacto a esto que se está conociendo ahora a este robo sistemático a esta corrupción sistemática pero no solamente yo o los periodistas sino que el propio fiscal que está a cargo de la causa Stornelli dice que él mismo se asombra yo le pregunto usted que conoce el kirchnerismo desde el interior desde el riñón y desde el origen ¿usted le sorprende esto que estamos viendo? hay cosas que sí cosas que no cuando cuando yo regresé a mi provincia como abogado en el año 1976 una de las primeras cosas que me enteré fue que la provincia estaba dividida en zonas en cuatro zonas para cuatro empresas constructoras que había y cada una de acuerdo a la zona que les tocaba las otras tres si era la zona de la empresa A las otras tres empresas cotizaban más alto para que la empresa A tuviera la licitación que estaba previamente acordado es decir la cartelización de la obra pública en la Argentina no nace ahora ahora nunca se había llegado a un nivel de exponencial como ha sido la corrupción durante el kirchnerismo ¿por qué? porque durante muchos años sabiendo que la obra pública estaba cartelizada las obras se hacían estaba mal esas personas debieran haber sido procesadas y debieran haber sido castigadas pero las obras se hacían una de las consecuencias más funestas y más dolorosas de estos años de lo que vivimos en estos 12 años es que las obras no se terminaban el plan federal de viviendas ya lo sabemos por las declaraciones de Wagner pero además lo sabíamos antes porque ya se sabía que las coimas se pagaban con el primer anticipo de obra cuando las coimas se pagaban con el primer anticipo de obra para muchas empresas después de haberse quedado con la parte que les tocaba después de haber repartido la que tenían que repartir el negocio ya no era tan negocio entonces abandonaban las obras el plan federal de viviendas sufrió esto esto significa argentinos que no tenían acceso a una vivienda digna a los que se les había prometido que las iban a tener veían que las casas que les iban a dar quedaban construidas hasta la mitad y eso explica lo que vemos a la vera de los caminos en muchos lugares de este país donde se ven restos de construcciones que fueron el plan federal de viviendas por lo tanto me parece que lo que hay en este momento es una cuestión de dimensión la magnitud de la corrupción durante el kirchnerismo es algo que nunca antes en democracia se había visto ahora el punto es las medidas que se tienen que tomar para que esto no vuelva a suceder el compromiso que tienen que asumir las fuerzas políticas para que esto no vuelva a suceder y también no quiero que quede tirada al aire en mi caso porque yo vengo del peronismo y mi mi domicilio existencial es el peronismo para decirlo de alguna manera pero yo lo tengo escrito hace poco y lo he dicho en una charla pública en la que participé los peronistas nos tenemos que hacer cargo que desde que se recuperó la democracia los dos gobiernos más corruptos llevan nuestro signo el de Menem y el de los kirchner y eso hay que asumirlo y sobre eso hay que construir una una sociedad distinta pero yo creo también que el peronismo tiene un rol porque tiene un rol que cumplir frente a Cambiemos que es interpelarlo desde una propuesta concreta porque eso si se entiende lo que quiero decir implica la posibilidad de hacer acuerdos estratégicos y construir políticas de Estado la Argentina no puede seguir discutiendo tonterías mientras las cuestiones urgentes las cuestiones importantes las cuestiones estratégicas no se debaten nosotros necesitamos discutir un modelo un proyecto educativo público serio en este país tenemos que más del 40% de los chicos de los jóvenes son pobres pero más del 40% de los chicos que salen de las escuelas públicas que terminan en las escuelas públicas no saben comprender un texto si esas dos variables yo las cruzo en el futuro de acá a 15 años más no hace falta que le diga a los televidentes en qué sociedad vamos a estar viviendo esas cuestiones son las cuestiones estratégicas mi lucha dentro del peronismo mi objetivo dentro del peronismo es tratar de que el peronismo consiga plantarse y tiene las personas como para hacerlo junto con el gobierno frente al gobierno pero no estoy diciendo enfrentando al gobierno interpelándolo sí para debatir un modelo de sociedad que nos contenga a todos es posible hacer acuerdos en la Argentina no puede ser que sea inviable encontrar políticas de Estado en este país Rafael mil gracias mil gracias por esta charla la verdad que han sido impecables los conceptos y ojalá que esto que usted propone en algún momento lo podamos ver ojalá porque yo creo que nos va demasiado en eso bueno muchas gracias ahí voy a la mesa quédese nomás bueno estamos acá con la mesa la gran pregunta la pregunta vos decías el millón pero en realidad es mucho más de un millón ¿cuántos millones? ¿dónde está? ¿dónde está la plata? ¿dónde está la plata? anoto bueno yo te voy a contar si querés esperar un ratito y te voy a contar las financieras que utilizaban las cooperativas que utilizaban los nombres claves que están en este momento en el medio de todas estas investigaciones que estamos todos atentos y mirando y básicamente un poco para recordar que no solamente es importante dónde está la plata sino también es importante dónde no está la plata ¿no? bueno este interesante interesante bueno me vas a contar dónde está la plata pero después del corte porque yo además voy a tomar nota y voy a seguir corriendo para allá así que bueno en un momentito quédese ahí porque nos van a decir exactamente dónde está el tesoro no salga corriendo hasta que Silvina nos cuente dónde está la plata ahora venimos Grupo Adrián Mercado presenta Expo Logística y Expo Transporte del 18 al 21 de septiembre en La Rural invita Grupo Adrián Mercado No puedes estar en todas necesitas Tango Gestión te la dejo picando Tango Software crecer es posible Mi corazón con el Kini late más Dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Es bueno que sepas que estamos ahí Grupo Emerger Compromiso Profesional Asegurate en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Compromiso Profesional Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados En Cienza desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector Los tratamientos en terapias especiales cambian los pacientes también Cienza la salud es nuestro compromiso Bueno mucha atención por favor yo les diría a todos que se pongan las zapatillas que se las aten y que a la cuenta de tres salgan a correr porque Silvina Martínez nos va a decir donde estará yo también me voy a seguir corriendo donde está la plata pero para tomarlo con calma vamos a servir un vinito vos contame que yo mientras tanto te voy a premiar por anticipado con un vinito porque voy a ir a buscar la plata está muy bien pero no va a ser tan fácil te voy a decir nada es fácil todos vivimos todos los días expectantes a estas causas de corrupción al tema de los cuadernos vivimos leyendo todo pero creo que como decíamos al principio la pregunta del millón que tiene un costo mucho mayor que del millón es donde está la plata la fantasía es que está el físico en alguna parte digamos vos decís que no está el físico no está el físico tan tangible como nos podemos imaginar que vamos a encontrarnos en bóvedas o en algún lugar escondido lo cierto es que para esto es importante entender el rol de una persona clave que hemos escuchado mucho durante el último tiempo que es Ernesto Clarence esta persona que es el financista de los Kirchner que se presenta varias veces intentando convertirse en arrepentido y que el juez Bonadio no le cree porque falta muchísima información que hoy te vamos a contar acá de por qué el juez no le cree y qué es lo que Clarence oculta y no cuenta ante el juez Bonadio Clarence además de ser el financista histórico de los Kirchner utilizó tres estructuras para esta operatoria que necesitaban los Kirchner para esconder o lavar el dinero producto de la corrupción y de las coimas una estructura fue a través de una cooperativa que se llamaba Credisol una cooperativa que crearon específicamente para darle créditos a los empleados precisamente de las empresas constructoras aquellas de obra pública tenían mucho dinero necesitaban de alguna forma canalizarlo y lo hacían a través de esta empresa que otorgaba créditos y vos sabés dónde terminaba mucho de este dinero de Credisol terminaba en los hoteles de Cristina terminaba pagando también habitaciones como hacía Lázaro Báez por habitaciones que nunca ocupaba ese es un camino que está yendo la justicia analizando el segundo camino la segunda estructura que utilizó Clarence es a través de otra cooperativa Credit Free era una cooperativa en este caso no era para otorgar digamos créditos sino también era una cooperativa que la principal actividad que tenía era cambiar cheques le cambiaba cheques a las empresas contratistas de obra pública y te cuento un ejemplo Lázaro Báez siempre va a saber que son los mismos nombres siempre terminamos hablando de las mismas personas Lázaro Báez cambió en un periodo determinado de tiempo 250 millones de pesos en cheques Vialidad le pagaba con cheques y él iba a la financiera a esta cooperativa de Clarence los cambiaba y ¿sabes dónde terminaba este dinero? ¿de dónde se giraba esta cooperativa el dinero? otra vez a los hoteles de Cristina parte de este dinero iba y terminaba en las cuentas de los hoteles de Cristina esto está probado y consta en las causas judiciales y la última vía que utilizaba Clarence para también licuar parte de este dinero era a través de otra empresa que la hemos escuchado mucho Inverness una financiera Inversiones Néstor que siempre se hablaba de Inversiones Néstor o Inversiones Ernesto vos sabés que esta financiera se creó Clarence es Ernesto Claro se creó en el año 88 pero nunca tuvo actividad hasta el 2001 y de hecho estuvo operativa hasta el año pasado porque a pesar de que en varias causas judiciales se la trataba de investigar o se la investigaba verdaderamente nunca pudieron terminar de hallar o de encontrar el nexo y el lazo entre esta financiera y los Kirchner te lo vamos a contar hoy ese nexo esta financiera se vende al entorno de Báez en el año 2006 y a partir del año 2009 aparece Martín Báez hijo de Lázaro Báez como accionista de esta financiera y vos sabés que en la época del kirchnerismo 2008 a 2011 pleno auge y si empezamos a mirar los cuadernos de Centeno también son los años donde los bolsos el pago de coimas tenían también su auge podemos encontrar tres reportes de operaciones sospechosas de movimientos de dinero en relación a esta financiera Inverness imagínate que para el kirchnerismo hiciera tres reportes de operaciones sospechosas ya tendría que ser escandaloso eran más de 125 millones de pesos que obviamente cualquiera de nosotros tiene un perfil en un banco un perfil de cliente y cuando excede ese perfil porque le depositan más dinero del habitual tiene que saltar un reporte de operación sospechosa bueno en este caso saltaban también y sabés como hacían quienes le depositaban dinero a Inverness otra vez las empresas contratistas de obra pública Gotti las de Lázaro Báez Ezuco muchas de las que hoy estamos escuchando relacionadas con esto este dinero también terminaba vinculado a la familia Kirchner a través de los Báez pero también terminaba y es la otra pata que está investigando la justicia en el exterior hay mucha información en las causas con relación a las cuentas las empresas todo lo que tenía Clarence es en el exterior y es la próxima vía que se va a utilizar bueno me casas el suspenso para saber en la próxima entrega si se va a poder recuperar esa plata sí claramente Adriana doctora Adriana no bueno pero es como asistir a una serie de Netflix bueno viste que el lugar común es esto si te lo cuentan en una serie o en una telenovela decís que exagerado el autor se pasó de rosca bueno acá nos cabe la pregunta para qué nos sirve la ficción en un momento en que la realidad te da tanto entretenimiento de alguna manera vos hablabas de los escritores y de la afinidad que tenía que esto te voy a citar una idea de Leon Tolstead que decía que el significado de la obra de arte no era ser instructiva de manera directa como un sermón o una prédica sino descubrirle a la gente algo nuevo algo desconocido y mayormente contrario a lo que considerado incuestionable es decir que si nosotros vamos a ver estas series en este momento se está dando el comandante que es un poco la reconstrucción de la vida de Chávez se está dando el mecanismo que tiene la primera temporada de qué pasó con el lavallato y por supuesto ya salieron a decir los partidarios de Chávez incluso la misma Dilma Rousseff no tiene nada que ver con la realidad eso es propaganda ustedes se están exagerando pero creo que si uno lo ve con un criterio de entender un poco la psicología de ciertos personajes de la realidad nos va a ayudar mucho porque en el caso por ejemplo del comandante ver esos primeros años de la vida de Chávez ver cómo participó en los golpes ver qué tan mujeriego era cómo consideraba él un poco esa relación que tenía con las mujeres de alguna manera utilitaria nos permite entender también esto que es inexplicable que estamos hoy preguntándonos qué pasa que Venezuela tiene un éxodo de más de dos millones de personas y cómo esa fantasía o esa idea o esa ilusión que teníamos de que iba a generar el socialismo del siglo XXI ha convertido en esta devastación que vemos en el caso de Lavallato pasa lo mismo muchas de las discusiones que ves incluso en los programas periodísticos es cómo hay tantos arrepentidos y cómo es que están cantando de esta manera hay unas escenas fabulosas que tienen que ver con cuando estas personas acostumbradas del mecanismo exactamente cómo estas personas que están viste que eres el presidente de lo que era Petrobras o digamos gente que vivía en unas mansiones impresionantes lo mete en una cárcel y acá también se agrega un factor de la realidad desde la ficción nosotros cuando pensamos en las cárceles o pensamos en los juicios tenemos idea de los juicios esos de las series americanas o esas cárceles impolutas de los americanos y las cárceles latinoamericanas no son eso no pero vos perdoname ponete en el lugar de Lázaro no de Lázaro no de Cristóbal López acostarte una noche con Ingrid Gruth y levantarte al día siguiente con el pata medina bueno de alguna manera en el programa pasado de PPT de Jorge Lanata mostraron las digamos la cárcel que de alguna manera sin ser digamos eso también era en cierta medida ficción porque no estaban ahí las personas que se supone que podrían llegar a estarlo pero de alguna manera también nos permite reconstruir y entender un poco la lógica de lo que está pasando ahora es decir que si uno ve las series no con esta idea porque cuando yo leía lo de Tolstoy y no que convertirla en un serbón pensaba ¿te acuerdas del pacto? aquella serie construida para ver cómo teníamos que odiar a ciertas personas y exaltar a otras creo que lo interesante y en algún momento se vendrá la serie Los Cuadernos es entender ahí entrar en una profundidad de lo que nos está pasando porque retomo también lo que decía Juez la cárcel vos ves esos palacios tremendos en los que vivían y de repente te encontrás con esos paisajes exactamente además compartiendo la vida con gente que te aterraría terminan las piñas con el pata medina una cosa terminan siendo tumberos aunque no lo haya sido pero porque de alguna manera esa es la psicología de la reclusión y hay una cosa muy interesante que lo pone por ejemplo el mecanismo como leitmotiv ellos hablan de los sacoleiros los sacoleiros son como los baligeros acá y entonces dice todas las grandes revelaciones aparecen con un pequeño desliz entonces la serie también te muestra esos pequeños momentos en donde a uno se le cayó el celular al baño o pasó se tentó y compró un auto y lo pagó con un cheque y ese es el cheque que te permite develar todas las cosas que es un poquito lo que está pasando ahora porque también mucha gente dice no esto no puede ser ¿cómo puede ser que caiga por esta cuestión? bueno a veces los descuidos tienen que ver con estos personajes secundarios ahora tienen que tener otro cuidado antes tenía que cuidarse y no se le cayera el teléfono ahora que no se le caiga el jabón por ejemplo por ejemplo con lo cual digo creo que nos ayudaría un poquito a reflexionar porque además también lo que sirve en las series es que de pronto vas googleas ves en wikipedia y decís ah este personaje es este otro personaje y entender un poquito aquello que la realidad misma no te lo va a mostrar porque ya no está digamos esa reconstrucción que hace la ficción como hipótesis como análisis psicológico te permite ir mucho más profundo que la mera mostración de los episodios de las noticias que ya están repetitivas como argumento ya está y la gran pregunta es ¿se vendrá la ficción de los cuadernos de Centeno? yo creo que sí fíjate además estamos en plena época no solamente de estas docudramas sino de las biopics viste se viene ahora la de Monzón se viene la de Maradona o sea se viene ahora la reconstrucción de porque creo que estamos viviendo en una época en donde necesitamos respuestas y las respuestas ya no la está dando la justicia ya no la está dando el periodismo y podemos buscarla en la ficción sin pretensión de documental sino como juego vos lo sabés mejor que nadie digo como la ficción te permite jugar con esa psicología con esos pensamientos y con esa reflexión para enfrentarnos también en estos valores que tenemos que recuperar impresionante así que mientras vamos a un corte ustedes pueden pensar en el casting ¿no? ¿quién sería quién en cada uno de estos papeles? yo tengo un par de tengo un par de nombres no sé si viven todo lo que estoy pensando pero creo que estaría bien bueno vamos a un corte y venimos con Martín Tetás y un tema que nos preocupa mucho que es la economía el antídoto contra el miedo así que quédese ahí porque ahora Martín Tetás nos va a explicar qué pasa con la economía en su viaje al fin del mundo Darwin hizo aportes fundamentales a la geología argentina sobre volcanes, terremotos y la cordillera de los Andes sé parte de la historia Adrián Mercado Comercio Exterior presenta Argentina Mining 2018 del 5 al 7 de septiembre en la provincia de Salta en Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web descargando la app por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país Garbarino garantía de confianza para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe me parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer más de 13 mil policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Encontré tu punto de vacunación en www.pami.org.ar o llamando al 0800-222-2233 PAMI Invertí en UBA Invertí en Banco Nación Invertí en Banco Nación Invertí en Banco Nación Bueno y mientras compartimos este vinito con la mesa la verdad que hemos tenido un programa fantástico la verdad me voy más asombrado de lo que vino después de las revelaciones sobre todo de dónde está el dinero pero ahora Martín Ahora levanta la gran pregunta no es cierto vos decías al principio este tema del antídoto del antídoto así se dice contra el miedo el vino es difícil el antídoto y tomar vino es una combinación difícil Bueno ¿Qué pasa con la economía Martín? ¿En qué punto estamos? Yo sé que vos tenés una información además porque yo te escucho en la radio que no terminás de dar vos tenés una noticia Mirá lo que pasa es lo siguiente Fede básicamente el gobierno tiene dos grandes desconfianzas mejor dicho el mercado tiene dos grandes desconfianzas respecto del gobierno respecto de la economía son las que se traducen en la presión sobre el dólar así que hasta que estas dos incertidumbres grandes que existen hoy no se despejen de alguna manera vas a seguir viendo tensión sobre el dólar entonces hoy me decía alguien pero si tarda esto en develarse un poco más si si tarda 15 días más vas a ver 15 días más de tensión y así sucesivamente son las dos grandes preguntas que se está haciendo el mercado hoy la primer pregunta es che ¿alcanza con la plata del fondo monetario? este paquete porque hay un problema con el paquete si son 50 mil millones de dólares pero no entran los 50 mil millones de dólares el día que vos firmaste el día que vos firmaste entraron 15 y después van entrando 3 mil por trimestre a suerte tal que con el cronograma que está establecido para que vos te des una idea números redondos en el gobierno este antes de que termine este gobierno van a ver entrados y todo sale bien 29 mil millones y quedan 21 mil millones afuera entonces ya no son 50 mil millones el mercado dice con esos 29 mil millones ¿alcanza para todos los compromisos sobre todo los compromisos de moneda extranjera en dólares que tiene la economía argentina para el año que viene? ok además de esos desembolsos que va a hacer el fondo monetario podrían usar algo de reservas en Argentina ¿cuánto de las reservas pueden usar? ¿los 55 mil millones? no porque parte de esas reservas son encajes de los depósitos en dólares porque parte de esas reservas son un swap en China que tampoco está líquido para hacerlo aguantar una corrida contra las reservas en este momento ¿cuántos? 28 mil millones calculan los especialistas bueno entonces tenés 28 mil millones ahí más prácticamente 19 mil perdón 29 mil millones en total del fondo pero hay 15 que ya entraron 3 mil que entran ahora dice ¿alcanza con todos esos dólares para hacer frente a todos los compromisos que tiene Argentina la primera pregunta la segunda pregunta es ¿va a cumplir Argentina todo lo que se comprometió a hacer con el fondo? en el supuesto porque esto es bajo el supuesto de que Argentina cumple y por lo tanto los desembolsos trimestrales se van haciendo ¿y si Argentina no cumple? ¿y si no puede bajar el déficit fiscal como se comprometió el año que viene a bajarlo que son prácticamente 200 mil millones de pesos para el año que viene? la gran incógnita ahí es los gobernadores no van a creer las provincias no van a acompañar al gobierno porque por egoísmo electoral porque también ellos tienen elecciones le conviene al peronismo ver al gobierno sufrir con la economía entonces ¿por qué razón los gobernadores habrían de facilitarle las cosas al gobierno? hasta que no lo veo no lo creo esta semana hubo versiones de todo tipo de las versiones que hubo una de las más fuertes es que había un paquete adicional de financiamiento que estaba negociando la Argentina de 15 mil millones de dólares como para descomprimir un poco la tensión esa y vos sabés Fede que los mercados suelen anticiparse y los mercados no se anticiparon o sea para ponerlo en castellano si existió la versión si se dio vuelta la versión y si dio vuelta y si salió de algunos ámbitos incluso del propio gobierno lo cierto y lo concreto que los mercados no la creen y una versión de una fuente muy alta del Banco Central decía hoy bueno que en realidad parece que los mercados quieren verla en realidad quieren ver para creer esta famosa frase ver para creer ¿cuáles pueden ser entonces las dos buenas noticias que del gobierno hay una que probablemente sea antes que sea esta semana que es inminente que tiene que ver con ese paquete financiero que probablemente no veamos financiamiento adicional pero si probablemente veamos un adelantamiento de esos casi 20 mil millones 21 mil dije yo que entrarían recién en el próximo gobierno entonces de alguna manera el gobierno con el fondo monetario le dice miren muchachos hablamos de 50 mil le dijimos a la gente 50 mil todo el mundo está pensando en 50 mil pero van a entrar 29 nada más no podemos adelantar el resto del dinero para que el mercado esté seguro de que nosotros hasta diciembre del 2019 llegamos bien porque con esos 20 mil millones eso es lo que el mercado cree que le va a faltar al gobierno argentino para cumplir todo su programa financiero incluso en un escenario pesimista de no renovación de los vencimientos que hay que muchos son en pesos entonces bueno si el gobierno puede anunciar esta semana que acordó con el fondo monetario internacional un adelantamiento de las cuotas que supuestamente iban a recibirse recién en el 2020 bueno eso puede descomprimir bastante la primera pregunta che faltan 20 mil millones bueno no no faltarían más en este escenario la segunda pregunta el gobierno viene muy avanzado en negociaciones con los gobernadores claro nadie lo quiere reconocer ni lo van a decir públicamente por lo menos hasta que aparezca publicado el presupuesto Fede el día 15 de septiembre es el día D para esto el día 15 de septiembre no falta mucho faltan prácticamente dos semanas el gobierno va a presentar un presupuesto y según la información que tengo ese presupuesto probablemente sorprenda a los mercados vos sabés que para los mercados para que los mercados reaccionen no alcanza con que los mercados confirmen la expectativa de lo que se está esperando vos a los mercados los tenés que sorprender si ocurre algo que está dentro de las previsiones de los mercados eso nos mueve la aguja si nosotros estamos esperando una serie de noticias que descompriman el riesgo país que descompriman la presión sobre el dólar en la Argentina necesitamos sorpresa bueno que estamos esperando para el presupuesto que el presupuesto no llegue que el presupuesto recién se apruebe en diciembre y si para mediados de septiembre tenemos un presupuesto con un acuerdo político con las provincias y con un número de ajuste que incluso supera la meta que estaba prevista o acordada con el Fondo Monetario Internacional ¿sería eso una señal fuerte de apoyo político que es el que está faltando para responder la otra pregunta que se hace el mercado che estos tipos van a cumplir el compromiso con el fondo entonces el gran desafío del gobierno es contestar esas dos preguntas darle mucha información al mercado a la gente en general a la opinión pública para contestar afirmativamente esas dos preguntas si el gobierno va a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si el gobierno tiene los fondos que hacen falta para derrotar todas las hipótesis que había de default yo la semana pasada hice una apuesta acá en público que vuelvo a hacer ahora es decir el mercado era el que estaba apostando en esos valores el mercado está pagando 11 a 1 que no va a haber default en Argentina pero así todo algunos comunicadores algunos que no ponen la plata donde ponen la boca curiosamente pero que tienen más micrófono que billetera esos están diciendo bueno puede venir un default en la Argentina y están creando eso y crean cierta expectativa el gobierno el gran desafío del gobierno es desarmar en los próximos 15 días cualquier vestigio que quede cualquier duda que quede respecto de sus posibilidades de cumplir con los pagos de la deuda ahora vos decís esto para los mercados como es en telequia que pasa con la calle con la gente que de alguna manera está muy asustada y eso también genera comportamientos que ratifican las corridas si lógico si lógico el problema es el siguiente cuando vos tenés una situación como la que entró Argentina desde fines de abril hasta ahora Argentina entró en una terapia intensiva cuando vos entrás en terapia intensiva la comunicación dentro de la terapia intensiva es con los especialistas el cirujano que entra tiene que entender cuál es la magnitud del problema que tiene que tratar tiene que saber qué le pide al anestesista tiene que saber qué le pide al farmacólogo qué droga le pide tiene que saber qué administrar para sacar al paciente de terapia intensiva recién cuando vos resolvés la situación de shock esa que tenés en ese momento salís tranquilo a hablar con los familiares acá el público general son los familiares que están afuera esperando que ven que corren los médicos que ven que hay una situación de incertidumbre dentro de la terapia intensiva y que además los médicos algunos médicos no colaboran mucho claro entonces la verdad que recién el gobierno una vez que pueda estabilizar el dólar en Argentina que pueda estabilizar el riesgo país en Argentina que despeje toda incertidumbre respecto de que no va a haber un default de que no va a haber una de las grandes plagas que tenía miedo acá que tenía miedo la gente cuál es ese gran miedo de la gente che no habrá una mega devaluación más en Argentina che no habrá un default en Argentina che no habrá una hiperinflación en Argentina estas tres preguntas que parecen una locura planteadas así circularon por las redes sociales en los últimos días entonces el gobierno primero necesita descomprimir eso en terapia intensiva cuando eso quede descartado y todo el mundo diga no está bien es complicada la situación si hay un dólar de 30 hay un dólar de 32 eso quiere decir que la capacidad adquisitiva de los salarios quedó golpeada eso quiere decir que va a tardar en recomponerse la actividad productiva porque todos sabemos que los sectores beneficiados con un dólar alto no es que reaccionan tan rápido tardan en reaccionar entonces recién eso lo vamos a ver ese impacto lo vamos a ver ocupándose al gobierno recién cuando pase la parte de terapia intensiva último dato que te digo pensemos que la reactivación de la economía va a venir primero desde el campo y desde el campo hacia las grandes ciudades el segundo semestre va a ser un segundo semestre donde el campo va a arrancar pero las grandes ciudades van a pasar su peor momento ¿por qué? porque toda la red de contención social del gobierno por ejemplo la asignación universal por hijo las asignaciones familiares las jubilaciones todas esas se ajustan por la inflación pero con 6 meses de atraso ¿están mirando la inflación de qué meses? de febrero que era inflación baja se las están comiendo ahora esas jubilaciones las van a pasar mal en el segundo semestre pero al revés va a ocurrir en la primera parte del año que viene en la medida que se frena la inflación van a empezar a ajustar por esta inflación alta de ahora y entonces van a tener los grandes aumentos que van a permitir empezar a recomponer la situación de las clases urbanas excelente informe Martín y nos vamos a un corte no se vaya porque todavía tenemos más no se vaya Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan.